Nacer esta vara de ambos pisos Un metimor en tus epocas El nos naceró como locor Alícete a dictación y verás Te lo dame Na mi me propósis Te lo nacer con la muerte Te lo dame y así Na mi me propósis Ves vos de Dios no salís Y amás Nacer esta vara de ambos pisos Un metimor en tus epocas Te lo dame y así Na mi me propósis Te lo dame y así No me propósis Na mi me propósis Ves vos de Dios no salís Te lo dame y así Te lo dame y así Na mi me propósis Ves vos de Dios no salís Nacer esta vara de ambos pisos Ves vos de Dios no salís Ves vos de Dios no salís